Como persona que será vieja, yo tendré seguramente bastante flow. Estoy deseando verlo aquí con mis propios ojos. Yo sabía que me ponía un poco en forma o al final iba a tener que hacer el doble de trabajo de lo que habíamos ensayado. Palabras que no utilizarías nunca en una canción de rap. Ritándote, ritándote. ¡Que pase la guitarra! Prefiero una patada a los cojones antes que alguien me diga que soy tú. Es que no me entero, bro. Le envía los ojos y dije, muchos gustos, señor Hincha. Pongo wallpaper aesthetic. Os debéis una pistola ahora mismo. Estaba ahí en el salón y me dijo, oye, ¿un disco? Ya, ¿no? Duda. ¿Sois de los de postuberías? En el disco hay un tema en el que salen descartes del disco. Os defináis el uno al otro en una palabrita. Sí que hay mucha gente que es del rollo. Yo cuando vuelva a sacar las movidas que hacían, te volveré a escucharte. ¿Tú estás pensando en que en un futuro muy lejano puedes estar haciendo un disco de otro? Te suscribes, hermano. O pum, pum, mano paliza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás viendo esto, ¿no? Supongo. Yo, yo, porque si no. Claro, qué tontería. ¿Tú qué tal, Pablo? ¿Cómo vas? Bien, coño, con energía. ¿Tienes energía? Es que si no se empiezan las cosas así, pues qué puto coñazo. No, no, yo estoy ilusionadísimo porque el tema de hoy me flipa. Es un temazo. Es un temón. Es un temazo increíble y además con un invitado. Un invitado a la altura, ¿eh? A la alturísima. El tema es las palabras, Pablo. Las palabras. Y además, hablando de palabras en el mundo del rap, es verdad que… Ah, el rap, el mundo del rap. El mundo del rap, ¿no? El mundo del rap domina el ámbito de las palabras. Sí. Es verdad que igual él no está tan relacionado con la palabra, sino igual un poquito más con el ámbito musical, con todo lo que hay detrás de la palabra, ¿no? Pero… Pero ya de por sí está bastante mentira que venga alguien del mundo del rap. Alguien que encima justo va a sacar ahora un disco con Kaze, un disco increíble que se lleva esperando casi décadas. A ver, a ver. Casi. El mismo Tony Anzis. Tony Anzis, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas. Bienvenido. Muy buenas. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Gracias por venir. Estaba allí un poquito. ¿Sabes qué es lo que ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Dime, cuéntame. Que ha mencionado que el disco lo haces con Kaze. Sí. Lo he mencionado. Sí, pero… Sí, es verdad que lo he mencionado. Sí, pero… No es por desmerecer ni mucho menos. No, no. Lo que has hecho ha sido increíble, seguramente. Además hemos escuchado unos temas y está tu guapo. Muy bien. Sí, ha gustado. Muy bien, Tony. Sí, está genial. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien, Tony. ¿Y si para hablar de las palabras… Puestos a imaginar… Supongo que tendrás el móvil. No sé, ¿tienes el número de Kaze como para poderle…? Sí, 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 lo conozco. Pero si no te molesta, ¿eh? Estaba por aquí, de hecho, del rollo, pero… Ah, ¿estaba por Madrid y el Kaze? Sí, sí, sí. Estaba por la zona, pero yo qué sé. Sí, sí, pero si no… Vamos a hacer una cosa, llámale. Hacemos una cosa y es que tú le llamas. En plan, le grito su nombre así, a ver si… Ah, ¿no necesitáis móvil? No, no, no. Si él… ¿Vosotros os comunicaís? No, no, yo le chillo. Y yo le chillo y él aparece a veces, pero si no, no. Hostia, aprobarlo. ¡Kaze, joder! ¡Eh, hombre, tío! ¡Eh, hombre, tío! ¡Eh, tío, tío! ¿Pero qué cojones es esto? Cuando me vuelvo a gritar, te la ligo. Yo creo que te ha levantado la voz. Sí, te ha levantado la voz, sí. Te ha levantado la voz. Mano, tío, te levanto la voz lo que haga falta, ¿eh? Gritándote, gritándote, gritándote. Sí, 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 se han gritao. Sí, se han gritao flojo. Ha habido aumento de gigahercios. Buenas tardes. Buenas tardes, tío. Muchas gracias por venir, tío. Gracias por venir, chavales. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Eso. Qué buen apretón. Qué buen apretón. Sí, sí, aprieta bien la mano, ¿eh? Yo también quiero. ¿Sabes cómo nos damos la mano a nosotros? ¿Cómo se hace? Porque esto es como… Nosotros nos anchamos la mano, no nos la estrechamos. Eso, mira. Eso, no, no, con el dedo. ¡Ah, la anchas! Y ahí la anchas. Me encanta. Pues nada. Qué ancho el dedo. Una anchada, una anchada. Es bueno, pues cuando va a mea y no te lavas las manos, no siempre lo hacen, ¿no? Pues dice, mira, solo me toco el pulgar. Es muy higiénico. Eso para el COVID, increíble. Sí, está bien pensado, chavales. Sí, de hecho, yo con los saludos os iba a decir que antes de empezar, para que veáis de qué palo vamos, supongo que a lo mejor lo intuís, yo mucha calle, así como calle, tampoco te creas que tengo. Yo el otro día nos encontramos al Gincho y no sabía cómo saludarle y le miré a los ojos y le dije, mucho gusto, señor Gincho. Y así, le saludo. Señor Gincho. Yo antes la posibilidad de poner un puño… Se lo habrán dicho muchas veces, señor Gincho. No sé. Pero yo le hablé con un formalismo… Está elegante, le queda guay. El señor Gincho. El señor Gincho. Mira, mira, mira. Señor Tony. Señor Antonio. Señor Antonio. Antonio. Es que eso lo hace más fuerte. Ha habido una llamadita de taxi y al decir el nombre en CAFE, la que estaba atendiendo la llamada ha dicho, vale, ahora mismo le envío un taxi al señor CAFE. Hostia. ¿No te ha dicho CAFE? No. Señor CAFE. Eso pasa que dicen CAFE. Señor COFI. No, pero el señor CAFE está muy bien como para cuando… Señor CAFE, sí. A lo mejor tú cumplas 60, ese disco se podría llamar Señor CAFE. Uf, me gusta más Señor Carrión. Señor Carrión. ¿Cómo queda eso? Eso queda loco. Porque tu nombre es CCC, como los cursos a distancia. CCC. Cristian Carrión Chacón. Y acaban los tres nenes también. Rimando, ¿eh? Desde la cuna. Cristian Carrión Chacón. Luego, sin embargo, la guitarra la pone él. Sí, yo no sé. No, él iba a poner el curso como tal. No. A mí me he comprado una guitarra de pequeño y la acabo regalando de mayor y no la toqué nunca. No es lo mismo, no es instrumento. ¿Sabías para dónde ibas a tirar ya? Sí, señor. Pues… Lo tiramos por las palabras, ¿no? Claro, muy bien. Vamos a tirar las palabras. Bien. Gracias Toni, que centra el tema a él. Gracias por centrarlo mucho mejor. Yo he atendido vuestras palabras todo el rato también. Estás entonces, tío. Muchas gracias. Así de a gusto. Tenemos aquí un listón. ¿Queréis que pongamos primero el reportaje, que es un minutito de la gente, o tú quieres empezar soltando ya las tuyas? Yo quiero una declaración de intenciones por vuestra parte y que os defináis el uno al otro en una palabrita. Qué bien pensado está eso, ¿eh? Está bien pensado. Empieza tú. No, no, no. Sí, sí. En una palabra que te define a ti y yo ahora mismo… Esa es la pregunta, exacto, sí. No lo uses para ganar el tiempo. Sin presiones. Sí, sí, tranquilo. Venga. Yo tengo la tuya. Ahora vas y lo haces, Toni. Pues ahora, hasta que no la diga Toni, nada. No aguantamos. No sé cómo definirlo, pero una palabra a lo mejor sería… Una palabra. Eh… Inteligente. Oh, qué bonito. Hostia. Qué bonito. Una persona inteligente que lo flipa. Joder, es que ahora tengo que decir otra que sea del rollo. Además te la voy a arrimar, mira. Polivalente. Pero la que quería decir en verdad era Maquinote. Ah, Maquinote. Toni Maquinote. Maquinote de guerra está guapo, en verdad. Maquinote de guerra son ya tres palabras. Pero es un concepto, es un concepto, ¿no? También valen conceptos. Va a ser más cualitativo que a nivel cantidades. Maquinote de guerra. Maquinote de guerra. Sí, todo junto. Hablando de calidad por encima de cantidad, estás presentando tu puto segundo álbum. Sí. Después de un montón de tiempo. Nombre, dirección. Nombre, dirección. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, entiendo que tantos temas y tanto tiempo de preparación es por algo. Vas a soltar buena vainilla. Sí, bueno. Al final, desde que decidimos hacer un disco nuevo hasta que lo hicimos, realmente solo han pasado seis meses. Vale. Lo único que hemos tardado mucho en empezar. Claro. Bueno, que a veces se necesita tiempo. Me he tomado unas vacaciones de seis años. Pocas cosas. Pero porque no lo veías claro. Estaba estresadísimo. Ah, por estrés. Estaba estresadísimo. Vale. No, en verdad es que no he hecho nada simplemente. Pero, ¿de repente has visto claro? O sea, ¿por qué de repente has decidido hacerlo? Mira, me junté con mi manager en Vigo, en mi casa, que yo vivo en Vigo ahora. ¿Buena gente tu manager? Sí. Tío guay. Y buena zona también, Vigo. Sí, sí, sí. Buena ciudad. Sí. Estaba ahí en el salón y llegó y me dijo, oye, ¿un disco? Ya, ¿no? Ya. Y le dije, mira el Tony, si quieres. Y justo bajó el Tony y se sentó en el suelo. Sí. Porque en mi casa no tenía silla yo entonces, se sentó en el suelo. Muy japonés eso. Y me dijo, y le dijo al Tony, oye, ¿un disco? Y dijo, sí. Y le dije, sí, sí. Y ya está. Y seis meses después, ¿eh? Y así empezó a hacer un disco. Así sencillo, ¿no? Sí, seis meses después, un disco ya. 21 canciones después y ya está hecho. Sí. Conseguido. Nombre y dirección. No son pocas, 21. Iban a ser 25. Claro. 25 hubiera estado mejor porque hubiera ganado a Bad Bunny, que hizo uno de 23. ¿23? Iban a ser 25. Lo único que había, había como poco tiempo. Muchas canciones y poco tiempo como para darle la importancia a todas, la publi a todas. O sea, que has descartado canciones. Sí. De hecho, en el disco hay un tema en el que salen descartes del disco. Ah, qué bonito. Sí. ¿Como trocitos? Sí. Se llama el tema Por Decidir. Porque se quedaron en una carpeta de Por Decidir y le pusimos el nombre de la carpeta. Está guay. Está guay. 25 iban a ser. Sí, pero... Loco perdido este. Pero no es malo. Sí, sí, sí. Genial. Pues nada, cate, oye. La primera cosa que le dijimos que iban a ser, le dijimos, oye, Tony, hacemos un disco. Él dijo, sí, de una. Y le dije, bueno, yo qué sé, 15 temas, 16. Y cuando le mire, le dije, bueno, van a ser por lo menos 25. De una, pero sin fallo. Y no sales de ahí. Sin fallo. No hubo ningún... O sea, no hubo duda. No, no, no. Que va, que va. Si hubiesen sido 50, también. También, también, también. Enfermo también es la palabra que le pega. Enfermo. Maquinote enfermo. Maquinote enfermo. Maquinote enfermo de guerra. Vamos añadiendo, ¿no? Sí, sí. Puedes acabar con una frase entera. Claro que sí. Lo primero es que vamos a hacer, o sea, ahora vamos a presentar una sección que se denomina Palabronas bien cabronas. Palabronas bien cabronas. Palabronas bien cabronas. Están las palabras que dan un poquito de vergüenza ajena. Que cuando lo escuchas en otra persona, dices... La factoría del cringe. Cringe es una palabra que yo uso a veces y no sé si se dice cringe o cringe. Digo las, dos. Cringe, mami, mola más, ¿eh? Cringe me mola menos. Es que yo creo que es porque es como que ya te... Que ya evolucionaba, cringe. Pero primero era cringe, ¿no? ¿Es cringe? Yo creo que sí Yo no lo uso jamás Ni cringe Me da vergüenza Vergüenzón Puto asco Porque existe Qué puta vergüenza O sea que una de las palabras que te da cringe es cringe Sí, puede ser que sí No la utilizaría jamás Yo quiero preguntaros para también conoceros más De tú a tú De vosotros a vosotros De vosotros a vosotros ¿Sois de Digamelon? ¿Sois de Digamelonchis? Digamelonchis No Digamelonchis Yo no lo he dicho mucho Pero sí que lo he usado Sí Pero soy muy de los que se despiden ¿Cómo qué ejemplo te pongo? De los de Ola que Hace Todavía digo Ola que Hace Ola que Hace Nos vemos en el Macauto Esas cosas que más Nos vemos en el Macauto De palabras como tal no Pero de frases Frases antiguas de las que dices tu hermano Ya para Yo la uso Llegas tarde Claro hermano yo la uso ¿Cace al aparato? O Tony al aparato No, no, no ¿Al aparato? No, al aparato no Es decir Por cierto una cosa Y colgar tú Eso sí Eso lo hacen Constantemente Eso lo hacen muchísimo O coged la videollamada Miradlo Claro Y colgad Uno de los dos cuelgas Fijo cuando te quedas mirando Ya no se habla más Y ya luego A ver quién llama a quién No hay cojones Nadie llama a nadie Duda ¿Sois de los de Postuberías? ¿Cómo? Postuberías Postuberas tuberías Postuberas tuberías Eso sí De vez en cuando Parece menterio Parece menterio Claro Parece menterio Nos salen granos de verte Hostia Nos salen granos de verte Nos salen granos de verte Hay alguna por ahí que también usamos nosotros Llaves tru Sí, sí Llaves tru Estáis bienvenidos los que estáis detrás de las cámaras A intervenir en cualquier momento Estáis Comandamios Comandamios ¿Qué tal? Estáis invitados pero no tenéis micrófono Llaves tru Llaves tru Llaves tru es muy buena Yo creo que esa es un clásico Yo la sigo usando Aquí la tenemos apuntadita Pasando un rastrillo Pasando un rastrillo Pasando el rastro Claro, pasando el rastro Esa no la consumo yo No es las cosas que aprende hoy Igual acaba saliendo aquí El nuevo título de un futuro tema Yo no lo descartaría ¿Qué mestas container? Uy Dios ¿O hasta la avispa? ¿Hasta la avispa? ¿Hasta la avispa? No la avispa No la había yo De repente se ha abierto un cajón en mi cerebro Claro, que no sabía que existía Sí, sí, sí La avispa Sí, está chulo ese Yo he basado mi carisma en esas frases O sea He tenido que agarrarme algo ¿Eh? Mi nulo carisma Tu nulo carisma Claro, claro He tenido que salvarlo ¿Entre vosotros os llamáis colegones? No ¿Cómo os llamaría eso? Hermánico mío Hermánico mío Lo usamos mucho también Cerdito, cerdito 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 Cuando hay cariñito Te queño puerco Claro Claro, yo le digo ¿Qué pasa, cerdito? Sí Cerdito, cerdito ¿Por qué cerdito? Se pone tierno Se pone como tierno ¿Por qué no? Variamos de qué pasa cerdo Porque era un poco Ya por el WhatsApp Oye, cerdito Hay mucha gente que las Ya hay confianza, ¿no? Los diminutivos Y las palabras que terminan en i Claro Hay mucha gente como que le suena raro De hecho ¿Que terminan en i? ¿En i? Sí Como Tony No, 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 Tony Diminutivos, ¿no? Sí El gordi, el cari Manin Manini 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 Manin Manin, yo lo digo un montón ¿Sí? Sí Porque eso es de Murcia, ¿no? Va bien, ¿o no? Eso yo creo que es de donde lo diga Sí, ¿no? O sea, si yo estoy donde se dé Ya lo digo, ya es de ahí Es muy comoponita Mucha gente de Ávila Dice Manin Sí, sí Me consta Que es muy de Ávila De dentro de la muralla Muy abulense Sí, es abulense Yo quería que era muy madrileño Puede ser Lo dice el madrileño también mucho Lo dice Cetangana Manin Manin, yo también lo digo un montón A mí me parece De todos lados Me parece difícil decir Manin O sea, hay que respaldarlo Con una actitud Broccoli 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 Eso me lo llamas mucho Yo Broccoli sí digo Mon montón Manin y Broccoli ¿Y Brontosaurio? Eso solamente cuando Como Cuando está muy chetado, ¿no? Brontosaurio 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 Está guapo Eh Aesthetic ¿Qué tal? El concepto ese Aesthetic Yo me estoy quedando raro A mí me lo dicen mi sobrina Mucho Sí, verdad Es que ahora sí Me dicen Guau, qué es esthetic Esta cosa No sé qué Es el concepto verdad ¿El concepto qué es? Como Lofi, ¿no? Ah, estético todo, ¿no? Supongo, ¿no? Es por no decir estético, ¿no? Claro Es lo mismo, ¿no? Yo siempre entiendo lo mismo Quiero decir estético o elegante Sí Está guapo Yo eso siempre lo uso Para buscar fondos de pantalla Ah, lo pones Pongo Wallpaper esthetic Y me pongo No sé cómo se dice así Un wallpaper, ¿no? Sí, sí, sí Wallpaper esthetic ¿Qué te vamos a decir a ti? O sea, todo lo que digas Y lo pongo en el Pinterest Claro Pongo en el Pinterest Wallpaper esthetic Y le pongo los fondos de pantalla Los colores Pillo ideas Claro Vale, ¿quieres soltar tú alguna más? A mimir A mimir A mimir Uff Es dura esa, ¿eh? A mimir Venga, a mimir Hasta mañana, Broky Claro A mimir, Broky A mimir, cerdito A mimir, cerdito A mimir Cerdito a mimir, ya Hasta mañana, cerdito Decir, Swag ¿Qué tal? No, eso ya hace unos años A lo mejor Eso era la época de Lori Money, ¿no? Sí Sí Era muy Swag De hecho, llegó hace una bebida Que era Swag Sí Alguna movida, sí Lori Money, sí Es que él lo utilizaba mucho El Swag El Swag No he usado yo el Swag nunca ¿No? El Flow El Flow sí El Flow sí El Flow es eterno Es eterno, sí Es como Sí, sí Además, ya sirve como para lo que sea Pues, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿qué flow? ¿Qué flow, claro? ¿Qué flow? Lo que sea, ¿no? Se desvaría ahí Se desvaría la frase, sí Para todo, vale ¿Cuál no fue vuestro último Estoy por ti? Estoy por ti Es que eso se ha convertido en Al toque, mi rey Claro, es verdad Es verdad Es verdad Al toque, mi rey Sí Sí, sí, sí Estoy por ti No lo he usado nunca Nunca ¿Y un me gustas? Yo doy un montón Claro Claro Pero literal Me gustas Me gustas Comunicarle a una persona Que te gusta No, tampoco creo No Pues me gustas A mí tú también Mira, lo ves Qué bonito Estoy por ti Al toque, mi rey Claro Claro Si tú en una foto de Instagram Escribes como comentario Me gusta Significa exactamente lo mismo Que darle a me gusta Es que yo creo que no Yo creo que no Y ahora en los comentarios Puedes darle me gusta Porque puedes darle me gusta A tu propio comentario Se puede crear ahí un bucle extraño, ¿no? Casi Comunicar que te gusta un me gusta Y puedes responder me gusta Y darle me gusta Y así infinitamente Y puede llegar alguien Que no le da me gusta a la publicación Pero sí le gusta tu comentario A esa publicación Entonces le gusta que te guste No en sí la foto Si no Solo le gusta que a ti te guste Claro Si es que no me entero, bro Joder, eh Bueno, pero ahí queda eso ¿Alguna palabra cringe Que queráis añadir? ¿Cringe? No, yo tengo una palabra Que me gusta mucho Es que ahora A la próxima sección Ah, vale, vale Lo siento que hace, pero tienes que esperar A la próxima sección Que ya viene Que esto es un no parar de palabras Espera, cringe Que sí, que alguna tiene que venir Sí, porque se cierra la sección Y como se cierre Algo así otra vez con el folio Que te den morcillas Que te den morcilla Alacola, pesicola Guays Muy guays Geniales Palabras increíbles ¿Sabes cuál es mi palabra preferida? Adelante ¿Cuál es? En inglés Es bubble Bubble Ah, yo había apuntado Es como que se te cae Bubble Bubble La puedes decir así Bubble Bubble Y ya la dices Pero pompa también Yo he apuntado pompa Pero me gusta más bubble 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 Yo te voy a decir otra Bubble Ojarasca ¿Ojarasca qué es eso? Como las hojas del suelo Yo me estoy basando en el sonido No tanto en el significado Ojarasca Como que de por sí Ojarasca 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 Despotricar Despotricar Qué buena es Me gustan las que tienen así Como prefijos y tal Tú despotricas Y la palabra transparencia Me parece también Transparencia Es bella Manín Eso, palabras bellas Palabras bellas Linimento Eso que hay también Linimento creo, creo ¿Qué es? Como lo que te echas Cuando tienes un esguince de tobillo Como Como pierde al explicar Sí, tío Ahora ya como Me esperaba una cosa súper tierna Bueno, pues huele a menta Por eso creo que es Linimento Claro Como estas cosas Como un bálsamo Sí Un bálsamo Trompas de falopio Trompa de falopio No, es que Cace está pensando En decir palabras Es buenísima Falopio A nivel sonoro Claro Claro, pero no vale Porque Efímero 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 También nos habían dicho Transeunte 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 Transe Nada, cuando O sea, empieza a soltar Sí, sí, sí Cracovia Cracovia Rimbombante Australopithecus Australopithecus Encima lo dice muy bien Sí, que bien vocalizas Que sería Murcia Pero no Yo no puedo hacer eso Por ejemplo Yo diría Australopithecus 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 Cataclismo 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 Catarata Catarata Inconmensurable Inconmensurable Está guay Además tiene buena rima Eh, ¿cómo era esta? Eh, cua Cuadra 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 La larga esta La que da La que da Esternocleidomastoide No, hipopotomonstros Esquipedaliofobia Perdón Te perdono Para siempre ¿Qué significa hipopotomonstros? Eso es la fobia Las palabras largas Hostia Normal Se lo ponen difícil A la persona que tiene fobia Y ahora No solamente tienes la fobia Sino que además No vas a saber Ni decir la propia fobia Te da la fobia decirlo ¿Es verdad esto? Sí, sí, sí O sea, que le creen Si no, era eso, ¿no? Sí Hipopotomonstros esquipedaliofobia Y tú le preguntas a alguien ¿Qué tienes? Y se echa a llorar Solo de imaginarse esa palabra Para tener que decirla Solo de querer decirlo Se va corriendo Es que ahora hemos entrado un poquito En el tema de los trabalenguas Que yo creo que tú hay Uno que Uno sé, uno sé Uno sé ¿Lo sueltas? Uno sé Llevas, contiene esa palabra ¿Cómo dices, joven? Que contiene esa palabra ¿Cuál? Hipopotomonstros esquipedaliofobia Cuando quieras Mira, te lo digo Era... ¿Tú lo sabes? Yo esto lo he visto una vez Pero estoy deseando verlo aquí Con mis propios ojos No, o sea El Beto también se lo sabe Que quede para la posteridad ¿El Beto lo sabe? ¿Puedes decirlo a la vez? ¿Quieres venir a decirlo? ¿Beto? Sí Beto, ¿quieres venir a decirlo? Estás invitadísimo a unirte si quieres No os preocupéis Además concretamente para esto, ¿no? Para la salsa Claro El trabalengua es El arzobispo de Constantinopla Que tiene hipopotomonstros esquipedaliofobia Debido a su ácido desoxirribonucleico Ha quedado con el otorrinolaringólogo De Parangaricutirimicuaro Porque quiere Desarzovispo Constantinopopotomonstros esquipedalioxirribonucleico torrinolaringa Parangaricutirimicuarizarse Aquel desarzovispo Constantinopopotomonstros esquipedalioxirribonucleico torrinolaringa Parangaricutirimicuarizador Que lo desarzovispo Constantinopopotomonstros esquipedalioxirribonucleico torrinolaringa Parangaricutirimicuarice Buen de Sarzo, Bispo, Constantino, Popoto, Monstruos, Esquipe, Dalioxi, Ribonucleico, Torrinolaringa, Parangaricutirí, Micoarizador Será, bueno será, bueno será Increíble Si te lo sabías Increíble Yo lo único que he notado que te has equivocado una vez Pero bueno, lo demás es genial Un 9 con 8 Un 9 con 8 El final está raro Yo me sabía uno que era El cielo está encarabincunquincado ¿Quién lo desencarabincunquincará? Te sale muy bien, te sale muy fluido Pero como no lo he practicado probablemente no sepa decirlo Es que es muy jodido El cielo está encarabincunquincado Encarabincunquincado ¿Quién lo desencarabincunquincará? Joder El desencarabincunquincado No te creas Porque luego está el subjuntivo Que es desencarabincunquinque Que eso puede dar pie a error 17 deshiciese 17 No puedo Yo no lo voy a intentar Ahora sí lo haces No lo voy a intentar No, 17 Ya está 17 C un 5 La primera mitad Muy bien, chavales Palabritas, palabrotas Vamos a hacerte un test por De embarazo Un test de embarazo Y de identidad cultural Por vivir en Vigo Claro ¿Cuánto de gallego sabes? ¿Cómo vas? A nivel A nivel galego Si cero no sabes ninguna palabra Y cien por cien es controlado El idioma al completo Más o menos sea un 2% Bueno, está No, no, qué coño Ni de coño ¿Te has subido? Sí Un uno, un uno Un uno, venga Vamos a por el uno por cien Figiño Figiño lo tienes, ¿no? Chico Chico Chabalito ¿Tú eres de ahí? Mi madre es dorense ¿Y tú? ¿Qué es lo que te ha preguntado? Yo tengo un cien de nada Ah, mira Entonces tú sabes un poco también Lo que hemos investigado para el texto Ah, lo que hay puesto Es que cada conchuleta es más fácil Hemos elegido 5 palabras que suenan bonitas en gallego Ajá Para preguntarte a ver si sabes lo que significan Y si no, te lo decimos y no pasa nada Ah, vale Sin embargo, si aciertas las 5 ¿Qué me llevo? Uf, te llevas... Mira, te regalamos esta pistola Venga Que es con la que íbamos a amenazar a Toni para que vinieras Pero no ha hecho falta Es que ya has llegado, entonces no hace falta Dispara Nunca mejor dicho ¿Qué significa Trapallada Me quedo en la pistola Trapallada Trapallada ¿O qué te evoca? ¿Qué te evoca? Porque igual también... Claro, a lo mejor, ¿no? Si me acerco un poco, ¿vale? Sí Y si fallas, no resta Trapallada Digo yo lo que... Y luego tú La siguiente si quieres te la preguntamos Trapallada Una trampa ¿Tú qué dices? Yo iba a decir una valla ¿Una valla? No, así la mezclamos Es como la mitad Sí Una valla se puede considerar una trampa En cierto A una persona que la encierra, sí Totalmente Una trampa Es una cosa mal hecha Es una cosa mal hecha ¿Cuál es la traducción? ¿Tiene traducción? Cosa mal hecha Trapallada Una chapuza Una chapuza, gracias Hostia Una chapuza Pero me han hecho una atrapallada Yo creo que... Pero mira, si aciertas Una de las cinco Si acertáis una de las cinco Os doy la pistola Y te parto la mitad y te la doy Eso es, media pistola para cada una Perfecto Que tenemos dos, coño No, pero yo quiero que la apartan Claro Te toca, pregunta tú Palabra Fochicar Fochicar Bueno Dilo con acento un poco Para ver si les ayuda eso Fochicar Es un poco italiano Fochicar, eh Fochicar 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 Eh Sacar agua de un garaje Fochicar agua, ¿no? Fochicando agua, ¿no? ¿Y tú qué dices? Eh, fochicar como... Como cuando hay una salsa Y la coge así para arriba Eso Fochicar 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 la barbacoa Fochicar la no sé qué No está tan mal, eh ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Que no has acertado Más o menos Es hurgar Hurgar ¿Se acepta o no? No se acepta No, el ejemplo En cierto sentido A hurgar A mojar salsa Claro, a ver A hurgar De una manera u otra Espérate, te lo explico Como el acto de algo De cogernos Porque el ejemplo que ponen es No paro de fochicar En la cesta de los polvorones Joder Como es un poco rebañar Puede parecerse a rebañar De momento, 0,5 0,5, ¿no? 0,5, vale Si llegáis a uno La pistola es vuestra Puto gallego Claro, tío Hermano, yo soy gallilla Tenemos la siguiente Luscofusco 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 Con la boca hinchada, ¿no? Luscofusco 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 Eh... Tiene que ser algo de luz Relacional con las luces Lo que sea, fijo Tú déjate llevar por tu instinto Sí Tienes buen instinto, Toni Como... Como la movida de la bombilla No sé qué, no sé cuánto Algo así Me tiro el triple de eso, ¿vale? Como cuando tintinea la bombilla La movida de la bombilla Como cuando tintinea ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a la bombilla? ¿O a la luz? ¿Cuándo se funde? ¿Qué le pasa a la luz? No sé, ya mete todo un montón de pistas, ¿no? Cuando te... Sí, sí, sí Cuando te cabreas Porque la luz no se enciende Claro Que te ofusca Sí Que te ofusca Se ofusca La luz se ofusca La luz... Vale Eh, eh, no No, pero es... Ah, no Pero para nada Pero es el anochecer Son palabras muy... El anochecer Luscofusco Joder, eh Luscofusco Increíble Y quedan dos preguntas No mires, carácter Déjame, déjame No hagas una atrapaillada Eh... Parvo Ah, claro Esa me la sé Entonces la dices Parvo es como... Pero es que no me sé la traducción Pero sé lo que es parvo Pero di un ejemplo Ponlo en una frase Es decir, eres un parvo Sí, sí, eres un parvo En plan bien En plan bien, ¿no? En plan mal En plan insulto Es como... Es peyorativo El equivalente cipollo en Granada Era un cipollo Y Lurpia Famujer ¿Sí? Sí Lurpia y parvo, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Es que solo me sé estas cinco palabras Lurpia y parvo, ¿no? Hay risas, hay risas por ahí Sí Bueno, claro No sé si es el sector Galicia El sector Galicia Se está riendo Entonces sí Parvo como tonto Es como bobo, ¿no? Sí, ¿no? Lurpia es más de rollo Pero parvo significa pequeño en realidad Anda Gracias Tontito Claro Pero se usa como insulto ¿Y Lurpia? Lurpia es más como buruja, ¿no? Se usa para decirle a alguien Lurpia Y tú lo usas Y ya está Sí, suena como arpía, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Sí Para los del podcast Lo que se ha hablado detrás de las cámaras Ha sido lo mejor Pero no lo habéis oído Pero eso está Esto es genial No, es un punto Yo lo he adivinado Lo he adivinado Perfectamente Le hemos dado 0,25 Por decir, las bombillas Y el arranquecer Claro Esto es un puntazo Venga, tenéis un puntazo, chavales ¿Os habéis llevado el pistolón? No Pero le voy a quitar la bala Solo la pistola Bueno Falta la última Pero la partimos por la mitad ahora Si acertáis Si sacáis un 0,1 En la última Os lleváis la bala Rabudo ¿Cómo? Rabudo Yo... No eso No, no No Es probable que no lo sea Estaba pensando en... En toros Estaba pensando yo Mira, ya solo por no caer en eso Es 0,05 ¿Eh? Te doy una pista Se dice... No, no, no Rabudo Es una persona con la cara gorda Y mucha barba Bien rabudo ¿Y de qué humor está? Esa persona... Que transmite esa cara Muy contento Está contento Fatal Está rabudo Fatal Justo lo contrario Lo macho Que es rabudo Irastible y mal humor ¿Cómo? Irastible Solo he oído... Llevo un año y medio Solo había oído Parvo Bueno, oye Ni tan mal, hombre Vamos a hacer un aplauso Con la entrega de la pistola Han ganado El pistolón El pistolón El pistolón Pero la bala me la quedo yo La bala es nuestra La bala me la quedo yo Podemos partirla La bala me la quedo... No, la bala es nuestra Bueno, pues le ponemos el reportage Venga, ahora sí Toca reportage Joder, qué ritmazo llevamos Venga, sí, ponedme el reportaje Lo que ya mismo Es que ves como no tenías que darle la bala Es que claro Gente opinando sobre palabras La palabra más bonita que conozcas Empezamos con... Tangible Nefelibata Sonoridad Alatofobia Hola, buenas gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer un nuevo reportaje El tema de hoy Palabras Palabras en un sentido muy amplio Y además, ¿para quién? Para nuestros increíbles invitados Cace y Tony Anzis Vamos a ver qué nos comenta la peñita ¡Opa! ¿Cuál es la palabra más bonita Que has escuchado en tu vida? Silencio ¿Estás intentando mandarme algún mensaje? Miseria Mami la pinata pai Talastofobia Veloz Atardecer Me encanta la palabra pusilánime Bacano Efímero Potencial Ahora me viene elipse Chimba Ikigai Palabra que me dé vergüenza ajena cuando la escucho Braguitas Braguitas No sé qué En general los diminutivos yo tengo un problema Cute Ay, cute Cute es... Prefiero una patada a los cojones Antes que alguien me diga que soy cute Sí, a Migi A Migi me da mucha rabia Pues nada, este chico tan cute Eh, no, es broma, no, es broma La pobre cara que puso Avistal ¡Aaah! Está chula también Está guapo Se lo llevo El tiburón Transeúnte De las que he dicho me quedo con transeúnte Que me gustan mucho Pues la voy a poner La voy a subrayar Fíjate lo que te digo Transeúnte Y en inglés Bapu 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 Qué guay, eh Y está... Yo no tengo palabras Vale Tienes así una palabra así Mítica tuya Que digas esto Ni un poco Ni un poquito Pero sonido sí Sonido tengo muchísimo Claro, esa es la movida Cada cual se comunica en su lenguaje Claro, claro, claro Claro Tú tienes un sonido Favorito Hay una nota que es el si bemol Que me flipa muchísimo ¿Cuál? A ver, hazla ¿La puedes hacer? Así, así Pero hazla Por ahí puede ser que vaya Luego lo comprobamos Tenemos ahí una guitarra La podemos comprar luego Vale, perfecto Venga, luego lo... O lo compramos No, lo compramos luego Lo comprobamos Lo comprobamos ¡Que pase la guitarra! ¡Que pase la guitarra! ¡Vamos! ¡Que tenga placa! Pues yo Si vas tú vas bien No viene sola Claro, claro Tiene sola la guitarra y flipa Sería increíble Joder, no ha venido Andando Estamos de acuerdo que es esta La nota que quieres ¿O no? Si bemol Vamos a por si Si bemol Pero de... Si Si bemol Si bemol Le metes ahora tú Y luego... Tú la dices y yo le doy A ver si has acertado Dios Está adentro Está adentro ¡Coño! ¡Qué bueno! De una Sí, sí, sí La verdad A que te adivino una yo ¿Cuál quieres? Si adivinas tú Te llevas la otra pistola Venga ¿Cuál quieres tú? No, ¿cuál quieres tú? Yo te digo El sonido Tú dime la nota Te pones una nota Y yo te digo ¿Cuál vas a hacer? Esta Te llevas la pistola Te llevas la pistola Te llevas la pistola Increíble Ahí Ya se han quedado Con las dos pistolas ¿Qué menos? Se las hemos dado muy precibos Y otra bala Venga Y otro balón Claro Vamos, te la cargo De una No me rayé ni un pelo Ahora vamos a profundizar más En el tema de las palabras Esto ya es la gran sección Café para los muy cafeteros La sección nona La sección nona Claro ¿Quieres que le demos paso a la sección nona? La sección nona La sección abuela, ¿no? De nona abuela Venga, sigue ¿Sí? Sí La sección abuela La sección abuela Ya ha entrado Ya ha entrado La sección es Palabras que no utilizarías IAIS Nunca en una canción de rap O que sea difícil meter ¿Sabes esa? Nosotros hemos hecho un listado Si quieres te leí Leemos alguna para ir inspirándote Hemos estado mucho tiempo pensando Y es difícil Y tú puedes rebatirlas Ajá Tú puedes decir La he utilizado O no la utilizaría nunca Pero déjale que él diga Lo que le dé la gana, ¿no? Bueno, no No le quiero silenciar tampoco Bueno, es verdad Cuando quieras ¿Yo? Metele tú la primera Pupa Pupa Pupa, ¿qué tal? Me has hecho Pupa Creo que no la he usado nunca Y no creo que la usase O sea, que está bien O sea, está dentro de este Pupa no Si algo me rima Y la palabra que me rima es Pupa No meto Pupa ¿Verdad? Hago un tic Se entiende que sí Te toca Ha habido buena intuición ahí Freiduría Joder Nada, ni de coña Pa' Dios Tic Pa' Dios Si ganamos todas Nos devolvís una pistola Yo creo que aquí la vamos a cagar Ya Porque esta yo creo que se debe haber utilizado en algún momento Zurraspa Una zurraspa ¿Sabes qué es lo que pasa? O sea, que se puede usar a lo mejor algún loco Pero yo zurraspa no Yo es que por ejemplo Ni la digo La palabra que raspa Yo creo que es la típica que Zatu debe haber dicho Porque Zatu para este juego Tiene pinta de que el Zatu a lo mejor lo puede usar ¿Verdad? Sí, verdad Zatu es como el némesis de este juego Porque puede meter cualquier puta palabra dentro de sus temas Es una putada para eso ¿Sabes tú? Palomino 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 Un palomino No Un Kiko Un Kiko Estamos en racha Ah, me he saltado una Estamos dentro Joder Bueno Me he saltado una, sí, perdón Venga, la leo Meandro 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 No sé lo que es No Yo creo que es algo como un río o algo así Sí Cuando Leandro se mea, ¿no? Claro Cuando Leandro se mea Sí Sí Sí, es cuando Leandro se mea Es cuando Leandro se mea Meando en un meandro Meando, meando en el meandro Oh, meando, meandro Es buena esa Sí A mí me gusta ¿Pantorrilla? ¿Pantorrilla? Eso puede ser, ¿no? Si un día me fumo un tremendo trócolo A lo mejor te meto pantorrilla por ahí Pero no creo que la usas Y creo que no la he usado nunca, pantorrilla Me voy a poner medio un tic tímido Ahí Sí, sí, tiquicillo Tiquicillo Ahí está El tic fumado Claro Venga, vamos a meterle rápido Alcaparras No, no Arandela Puede llegar a ser posible Alguna cosa No sé por qué motivo Pero no es una palabra que podría descartar 100% que usase algún día Vale Esto es más un concepto Aquí fumándome mi último Tabaco de calentar Es el tabaco que fuma él Fumando Fumando munaicos mirando a la luna ¿Cómo el tabaco de calentar? El que va con el cacharro El laicos de después El que va con el aparato ¿Sabes? El aparato Puede ser que le haya usado un concepto así Es que a mí me da mucha grima O sea Fumándome laicos de después Fumándome laicos de después No con esas palabras Pero sí el concepto El concepto O sea que Ese sí que lo podrías Vale La salvamos Venga, pues se salva Alibustre Alibustre Que es como un arbusto El arbusto de Alicia, ¿no? El arbusto de Alicia Sí, Alibustre No lo usaría ¿Cataplines? Cataplines Muy buena palabra No lo usaría tampoco Tenéis una foto, ¿eh? Ahora, por cierto Los dos culatistas Sí, sí, sí Me decís una mafia Merendola O merienda cena Merendola equivale a merienda cena No Una buena merendola Una buena merendola Una buena merendola Una merienda que te empacha Claro Un atraco No usaría merendola Joder, estamos en racha, ¿eh? Gilipichis Gilipichis, ¿qué tal? No No Gilipichi No No Pero me encanta que De verdad Estás pensando como en algún archivo De tu cerebro Si lo utilizarías O lo has utilizado Joder, madre mía Pues nada, descartado Nintendogs Nintendogs Vaya juegazo, ¿eh? Animal Crossing ¿Como palabra para medir en algún lado? Sí Fijo que no ¿No? Fijo que no Si hubiera jugado yo de pequeño Claro Y yo hablase de un tema De las cosas que hacía Cuando era pequeño A lo mejor caía por Por su propio peso, pero Claro No, creo Nintendogs Aquí con mis dogs Y tú jugando al Nintendogs ¿No? Con los bros Los bros Aquí, todos Tú Nintendogs y yo Mario, bro Todo dogs Todo dogs Mario, bro ¿Qué pasa, Mario, bro? ¿Qué pasa, Mario, bro? De Mario se que han metido alguna, ¿no? Yo también Mario y Luigi Los metieron otro día en un tema del disco ¿Sí? Sí, eso está metido en un tema del disco ¿Qué tema, qué tema? Pues no está tan lejos Uno Ah, uno de ellos Uno de ellos Uno de los 21 Confirmamos que en uno de ellos No es Like Takis, ¿no? Like Takis, Like Takis Like Takis Like Takis Like Takis Like Takis 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 ¿Lo ha apuntado? Sí, realmente se llama Like Te digo el título entero Like barra baja Takis Barra baja 68 Me estás vacilando Punto PDF Sí No me estás vacilando No Cada cual con su guard Como buen warrior Con mi tima La muerte Like Luigi y Mario Pues nos debéis una pistola No Pero con bala o sin bala Pero ¿cómo lo dices? Con bala o sin bala Nos debéis una pistola ahora mismo ya Con bala o sin bala ¿Tienes en ellos, cabrón? Te la devuelvo A ver quién acaba con más pistolas Al final de la entrevista Y me la ha dado con bala Y cargada Gracias, Kasi Claro Yo quiero hacerte una pregunta Adelante, venga Estás en Estás como en 30 años tienes, ¿no? Sí Correcto El tema del envejecer Como rapero ¿Tú cómo lo llevas? En base a lo que hago, ¿no? No la ruga esta que me sale aquí No De eso es que prefiero no hablar De lo de la ruga Eso no, cara Por eso Que eso no vaya Un paranoio, hermano No, no Yo creo que Yo creo que voy a envejecer bien ¿Sí? Sí Es que claro El otro día lo estábamos pensando Víctor y yo Y es que no hay referentes Por simplemente El crecimiento de la música Del hip hop Y del rap No hay referentes De raperos que tengan 80 años Claro, porque rockeros viejos hay Pero raperos viejos Claro Y raperos Y además Bueno, americanos Hay algunos que ya tienen Ya están los 60 A los 60 y pico Pero españoles No tengo yo Constancia de que haya A lo mejor Sí Pero yo no tengo ni idea De que haya gente más allá De los 45 O 46 Quizá por ahí Pero yo creo que Va a tener un buen envejecimiento En la música Yo creo que sí Y si luego tienes por ejemplo Que cantar tus míticas canciones De cuando tenías 25, 27, 30 años Con 80 ¿Tú crees que aún así van a cuadrar? Como Sabina Cantando canciones de hace 40 No creo Y te haces el mortal igual Claro, es que yo en mis conciertos Por ejemplo hago mortales también Mientras canto a la misma vez ¿Cómo adaptarías eso? Al paso del tiempo Tendría que ser Tendría que ser un formato nuevo Sentado Rap sentado Claro Rap sentado Y con oxígeno asistido Porque yo por ejemplo Yo me hago un toma de doble tempo Ahora tengo los pulmones De personas en todo lo suyo Pero claro Luego ya con 60, 70 años Los pulmoncillos Ahí ya en la última Cómo me rapeé Un cacho de 6 minutos Tendría que tener ahí Yo el corista que tengo Mi hermano Elbeto Que lo quiero más que nada Ahí está Que ahí Ese se hace su trabajo Ahí es donde lo necesito Pero yo Como viejo Como persona que será vieja Yo tendré seguramente Bastante flow Eso es inevitable Pero No creo que cante las canciones Que cantería ahora Sería más relajado A lo mejor me dejo el ride Bajarías la Bueno Eso tiene un poco que ver con En este disco Has jugado con otros géneros Sí, sí, sí O sea, tú estás pensando En que en un futuro muy lejano Puedes estar haciendo Un disco de otro estilo No, lo de Carto Este año mismo si hace falta Vale O sea, este año no es que viene Es que entra ahora O sea, un futuro no tan lejano Sí, en un futuro no tan lejano Para que investigue algún género Y me haga algún trabajo entero Y otra cosa Lo de los pulmones Que dices ¿Haces deporte? O sea, tú te entrenas físicamente Para poder aguantar ¿O no? No mucho ahora mismo Pero sí lo he hecho Pero no para poder hacer mejor lo que hago Por salud Ah, vale Hubo una temporada allá atrás Que estaba Cogí bastante peso Muchísimo peso Y por salud propia Pues lo hice Pero además Como estábamos de gira y demás Yo sabía que me ponía un poco informado Al final iba a tener que hacer El doble de trabajo De lo que habíamos ensayado Porque si no No se puede Realmente Empiezas a sudar Y a cansarte Y a agobiarte Pero por En concreto Por la música No me he puesto nunca Ahora sí debería de ponerme Para la gira de este año Porque se viene una buena ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cosas? Cinta Cinta Y bueno Y otra cosa Con lo de los géneros Perdona Porque me ha surgido la idea Porque ahí tú, Toni Estás súper metido ¿Cómo ha sido ¿Cómo ha sido Meterte ahí A fusionar estilos En la parte musical Más puramente? Ha sido un poco más En plan Ponernos los dos A crear Y juntando Y a lo mejor De pasar de una movida Que sea como Salsa O de cosas así Y de repente ¿Qué hacemos con esto ahora? No sé qué No sé cuánto ¿Por qué no hard tech? Pues sí Pues de una Y de repente Pues metes otro estilo También de esto Distinto Y a mí en verdad No pensamos en lo que No pensamos en mucho Cuando nos pusimos a hacer el disco Nos dijimos Esta cosa Y no sé qué Un trabajo de esta forma Fue como Va A ver Fluyendo como iban Mediendo los temas Lo dije ayer En una entrevista que me hicieron Que la primera Bueno, en la presentación Que es de Cartagena Que la hice ayer Que la primera cosa que hicimos Fue samplear un pájaro Claro Un pájaro Un pájaro Sacamos el micro por la ventana Y dijimos Venga, samplea ese pájaro Y ya fue como Hostia Si hemos empezado así el disco ¿Cuál es el siguiente tema que se hace? Claro Samplea un pisotor En el suelo Sí, sí, sí Un bombo Sí, al final sí un poco así Fluyendo Tirábamos por un género Y era como Bueno ¿Qué llevamos? 40 segundos de canción Vale, ya está bien Cambiemos Pero no a otro tema A otro género Dentro de esta propia canción Y lo intentábamos hacer De manera que lo escuches Y no te desentones Que te vaya entrando Y tú vas diciendo Tío, has vivido un viaje En la lloradita Eso se nota un montón ahí Y está muy guapo Es un tema que Por ejemplo No sabemos cómo acabar Estaba en lo del trap Ahí de repente Esta pasa atrás Pero yo Dimos vuelta Porque en verdad Iba a ser todo el rato Como al principio Iba a ser un tema Solo de como así De más latinillo No sé qué Y no sé por qué Me dio por poner Esos bombos así a negra Y a meter un bajo Ahí a contra Y ahí ya salió Eso de repente Y le dije Oye, ¿y si hago esto? Y se lo enseñé Y dijo Sí, sí, sí ¿Qué era? ¿Salsa? ¿Y qué es ahora? ¿Harten? Sí, sí, sí Claro, yo creo que a veces Lo que más mola en un tema Es que el que lo está escuchando No sabe que lo que de repente Ha pasado Era exactamente lo que necesitaba Ese tema Claro En plan Te está molando el tema Y de repente le metes ese cacho Y flipas Y ala Y se quedó así ya Es curioso porque la gente Mucha vez se lo tomará como Hostia, no me gusta este cambio Sin embargo nosotros Cuando lo hicimos Era como Sí, era este cambio Claro A lo mejor a veces Y yo por lo que veníamos En el minuto dos Yo ya estaba cansado De escucharme cantando una salsa Yo no canto salsa Pero tampoco hago ten Pero bueno, me da igual Y ahí tiene los dos a la vez Así que Sin problema, bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya está No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa algo No pasa nada Tú me estás diciendo ¿Qué pasa algo? Que yo no pasa nada ¿Que has dicho Pablo? ¿Que sí o que no? ¡Eh! Ahora te matas Ahora estás muerto A urgencias tengo que ir ahora mismo Perdón Vamos a acabar la entrevista Primero, sí Lo primero, lo primero La salud Con toda la trayectoria y tal ¿Cómo gestionas el...? O sea ¿Hay un run run dentro de ti de ¿Esto le tiene que gustar a la gente? O... Porque entiendo que también Es legítimo eso Al final tienes una comunidad de peña Que le gusta tu música ¿Cómo haces eso? ¿Te quieres separar De lo que le guste Lo que crees que le puede gustar a la gente? ¿O lo tienes en cuenta? Este disco No hemos pensado mucho Eso es lo que iban a pensar Hemos hecho lo que hemos querido Eso es lo mejor al final Sí Sí que Sí que al hacer pues música Pues yo que sé Si estás donde estás Pues te debes un poco A que la gente decidió escucharte Entonces tampoco es Plan coger Y ponerte a cambiar de género Que a día de hoy 2020 y tanto La gente ya lo hace Y no pasa nada La gente sigue escuchando Porque la música ya da igual Lo que salga Siempre se escucha y ya está Pero este disco Nos ha dado un poco más igual El rollo de que Si te va a gustar Si no te va a gustar Al final nosotros estamos contentos Con el trabajo Hemos hecho 21 temas Que ya os digo Que podían haber sido 25 Y como si hubieran sido 30 Yo estaba feliz Y para mí ha quedado Un trabajazo Por la parte que me toca Por la parte que me toca Por la parte que le toca También para mí Ha quedado un trabajazo Y sí que es verdad Que las primeras reacciones Que vimos De las primeras cosas Que sacamos Fueron como buenas Porque el primer tema Sí que está un poco todavía En la cosa que hacíamos Que sacamos Que se llama TKT Luego ya fue el de Nieto 666 4Roses Que la gente ya fue como un poco 4Roses para ti 4Roses para mí Esto no era lo que tal Y cuando hemos sacado De la lloradita Que de repente En el minuto 2 Te rompe la puta cabeza Al final Sí que hay mucha gente Que es del rollo Oye tío Mira yo cuando vuelva A sacar las movidas Que hacía antes Volveré a escucharte Y yo digo Pues mira también Si quieres escuchar Algo de lo que había Te lo tienes ahí Puedes seguir oyéndolo Yo puedo seguir avanzando Haciendo lo que me gusta Y haciendo lo que me gusta Con el Tony Y eso es lo que estamos haciendo Al final No me preocupan mucho En que este álbum Te guste a ti ¿Entiendes? Por ejemplo Si a mí me gusta Si te gusta a ti Pues yo me alegro que flipas Porque lo he hecho Para mí Para mi equipo Para disfrutar Para hacer unos buenos shows Y para quedarme contentísimo Que yo lo escuche Dentro de 15 años Y diga Joder este fue el álbum Que me moló hacer Y pasando por cualquier género Que hemos pasado Para mí es uno de los mejores Trabajos que haya hecho Así de varios temas De mis mejores trabajos Para mí estás orgullosísimo Yo sí Aparte por la suya Y por la de todos los que somos Que hemos trabajado muy duro en esto Y está saliendo Y la verdad que está saliendo bien Y de hecho sale mañana ya Y sale mañana Que sale mañana Claro Que sale todo mañana Mañana día 29 de noviembre Bueno esto no saldrá mañana Pero 29 de noviembre Sí sale el 29 de noviembre Salió el 29 de noviembre Salió el 29 de noviembre ¿No lo has escuchado todavía? No es que Ya salió Claro Ya se ha necesitado llegar hasta aquí Para escucharlo chavales Ya ha salido Conciertos aprovechando Para decirlo así rápido Que sea Sí Tenemos a partir de febrero, marzo Y abril Si no me equivoco Tenemos ciudades Murcia Valencia Alicante Vigo Que estoy en Vigo Yo hemos hecho Vigo también Madrid, Barcelona, Sevilla Y un poco así Las ciudades guay Y luego el tema de los videoclips Que también le estáis metiendo mucho Ahora ¿Qué tal? ¿Cuánto de importante creéis Que es ahora mismo La parte visual En todo el tema de la música? Pues ahora mismo La parte visual Tirando Porque todas esas cosas Se suben a YouTube Y YouTube está como está Últimamente de raro Al final Si haces un contenido de calidad Que sea porque te gusta a ti Y porque lo vas a disfrutar tú Dentro de un tiempo Porque casi nunca acabas Rentando Al final hay mucha gente Que ya está dejando de hacer Las cosas tan profesionales No todas Pero hay mucha gente Que está diciendo Mira si yo Ya con el Spotify Con las plataformas digitales Que no son YouTube Tiro Pues no están No hay un contenido de calidad Increíble todo el rato Nosotros Yo intento cuidar siempre Esa parte Porque es lo que te digo Quiero ver nuestro trabajo Dentro de un tiempo Y decir Joder que bien que lo hicimos Y hasta las visuales De las canciones Que vamos a subir a YouTube Que no son videoclips Pero para que veas algo Por lo menos Mientras ves el tema Es hasta cuidando Hasta el último detalle De cualquier cosa Que vea el vídeo Quien sea Y diga Hostia Esto está bien hecho ¿Sabes? Pudiendo haber subido una foto Que también estaba Porque al final Solo va a escucharlo Han hecho una visual Y los videoclips Han invertido en dinero Y han tenido una producción Y eso es la hostia Para mí es una cosa Que hay que Yo en mi proyecto personal Es una cosa Que me gusta cuidar Y que cuidamos Desde hace bastante tiempo Cada vez mejor Porque cada vez Pues se puede más Y hay mejores medios Y hay mejor Hay más tiempo Bueno últimamente No había mucho tiempo Pero bueno Va a haber más tiempo Para cuidarlo mejor Pero para mí Tío La parte visual Es una parte De lo que hacemos Que creo que tenemos Que cuidar mucho Y lo hacemos Y en general En el arte Creo que tiene Una parte De que se tendría Que cuidar más Sí Pero está bien hecho En general Me interesa mucho Lo que dices De que YouTube está raro Porque tú Creo que Has basado en gran parte Sobre todo los inicios En YouTube ¿No? El arranque Tú has ido por tu cuenta siempre Y entonces ¿A qué te refieres en concreto? Con que YouTube está raro ¿Qué notas? Bueno Partiendo de que Por ejemplo Antes con Cuando tenía Hablando de reproducciones Y mierdas varias Cuando tenía O sea Tú tenías 100.000 visitas en un mes Y lo estabas petando Ahora eso No lo estás petando Está ahí en el rollo Y tal Pero con el Spotify Con las plataformas digitales YouTube al final Perdió mucho Pero eso Eso lo puedes ver Perfectamente Cuando te metes A un tema YouTube O sea Temas míos Que saqué Que tienen Una No peor Pero no tienen La misma calidad visual Que ahora Temas que pueden ser Aparecer de gente Mejores que los de ahora Todo eso Hacía Era mejor antes La evolución que tenía Era mejor antes Ahora pues La gente Se decanta por otras plataformas Simplemente Entonces Hay mucha gente Que dice Mira tío Si yo tiro ya Con la otra plataforma ¿Para qué voy a estar Gastándome un pastón En hacer un contenido audiovisual Que a lo mejor luego no se consume Y yo estoy aquí invirtiendo A lo mejor no piensan En que el día de mañana Pueden tener un contenido de calidad Y prefieren ahorrárselo Yo Pase lo que pase Salga bien Salga mal Lo que sea Prefiero que sí haya un contenido de calidad En cualquier plataforma Porque al final Quieras que no Te meterás a ver Cualquier cosa En cualquier lado Y quiero que esté bien hecho Todo el rato En todo sitio Vale Claro que sí Joder Siento que Nos estamos quedando un poco sin tiempo ¿Vamos a quedar cositas en el tintero? Creo que algo se va a tener que quedar Pero yo En el tontero Necesito preguntar Por Es que estoy dudando Entre dos preguntas Que me interesan mucho Pero Elige, elige Te voy a preguntar Por lo del récord Porque No te creas que Entiendo exactamente Qué es el récord ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso? Y si tú también has intervenido Un poco en la otra parte En la música Más palabras En menos tiempo Claro En un tema grabado O en general Sí Más palabras En menos tiempo ¿Cuántas palabras son? Exactamente No te lo sé decir Ahora mismo Lo tengo apuntado en el teléfono Pero exactamente No te lo sé decir Creo que son unas 1680 O una cosa así El récord actual Que está cerrado No se puede O sea No te dejan superarlo Porque lo cerraron Saber que había tanta gente Mandando solicitudes Que dijeron Mira tío Se lo queda a esta persona Y a tomar por el culo Hostia Lo tiene Eminem Pero también en inglés Tampoco sé si convalidaría El idioma Tal El caso es que Mandamos la solicitud hace poco Y salió como que No sé Ese récord ya estaba ahí Y eso era lo que había Y ya está Pero O sea Que yo sepa Está Está hecho Está conseguido Sí, sí, sí Está conseguido Está conseguido ¿Y todavía Se ha podido escuchar entero En algún lado? No En el disco Cuando escuchen el disco Se puede escuchar Una duda sobre eso En ese tema Claro La parte de producción No la estabas llevando tú En un primer momento No Interveniste después O eso es de otra persona No Todo el disco Lo produjo Claro Lo rehicimos de una manera O sea que es una cosa Que está totalmente renovada Con un sonido más actual Sí, sí Y también Aparte Aquello que hicimos Era como Era un loop Claro Era todo el rato lo mismo Fue para una radio In situ ahí en el momento Y entonces lo que hemos hecho Para el récord Para el disco Ha sido pues Terminar de escribirlo Claro Yo tenía Iba a ser dos minutos Así Al final ha sido casi seis minutos El tema dura casi seis minutos Sí Joder Y lo que hemos hecho ha sido pues Hacer una versión de instrumental nueva Pero realmente El ritmo sigue siendo el mismo El bombo Casi la misma estructura Sí, que tuviese la esencia Las palmas siguen siendo palmas Es una potencia distinta Claro En principio Empecé trabajando con otra persona Pero como entró para el disco Le dimos una vuelta A la letra La estructura La manera La forma La música Y lo hicimos juntas De hecho Ya le digo Me ha grabado Me ha producido Y me ha mezclado todo el disco entero ¿Qué no has hecho, Toni? Pues no sé todavía Pero El máster ¿Es verdad? El máster no lo ha hecho El máster lo ha hecho Alex Ferrer Muy bien pues chavales Le vamos a hacer un regalito Venga va Un regalo ¿No contentos con los pistolones? Esto es para ti Y efectivamente Otro regalazo Otro regalazo Y la pistola También nos va a quedar Todo para vosotros Por favor Se puede abrir Claro que sí Chavales Es un regalo Para que forméis parte De la familia Se acabó el show Ya para siempre Algo relacionado con la bebida Nos tiene que patrocinar Yo ya no sé más Ese es el payo Ahí está el payo Y ese es el otro payo El payón Como eran El maquinote El maquinote Y el inteligente El maquinote inteligente Nosotros tenemos un Básicamente Ahora cuando acabe la temporada Vamos a hacer como una especie de Organigrama Del gobierno De se acabó Y vosotros sois Que no sé si lo habéis leído El trovador de la corte Y el juglar del reino Vale ¿Vale? Porque Tú como buen trovador Te has encargado de toda la parte compositiva Y como juglar Pues de la parte interpretativa Y compositiva también Pero bueno Tenéis también una responsabilidad Ahí ahora Tenéis un rol Que es para siempre Como si no tuvieses cosas que hacer Chavales No Si No Todo el tiempo del mundo Claro Todo el tiempo del mundo Aquí Sin fallo Pues nada chavales Que os queríamos dar más Dos gracias por venir Que ha sido un puto placer A vosotros por invitarnos ¿Cómo se dicen estas cosas? Lo de likes Compartirse Suscribirse Hay que comentar ¿Cuáles son las palabras Que te han parecido guays? Claro Si en verdad Que le teníamos que dar La pistola o no La pistola yo creo que no la tenía Que caer yo Comenta eso por ejemplo ¿Vale? Si te ocurra Di tu comentario Suéltalo 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 Tome la puta Vamos a ir disparando a la cámara Agarra por si acaso Por Dios Desuscribe hermano O pum pum Palinza ¡Oh! ¡Buenos días! Gracias chavales por venir Gracias Gracias Pues ya está chavales Nada ¡Gracias!